qué tal amigos de youtube guillot diseña para ustedes el día de hoy con un nuevo tutorial de adobe photoshop en donde juntos vamos a estar aprendiendo cómo crear historias de instagram siguiendo pasos muy simples en este programa yo tengo por acá en el centro de mi mesa de trabajo tengo el tamaño en píxeles con el que voy a estar trabajando este tutorial 750 x 1334 a modo de color rgb a 72 píxeles de resolución por pulgada porque precisamente esto va a ser visto en teléfonos entonces bueno vamos a trabajar los 72 píxeles antes de comenzar este tutorial debo recalcar que yo no tengo ningún tipo de colaboración o beneficio con respecto a estas marcas que voy a estar utilizando en el vídeo es meramente didáctico así que bueno ustedes pueden estar utilizando la marca que deseen entonces muy bien vamos a comenzar por acá trayendo esta textura de jeans voy a presionar shift en mi teclado y voy a rotar para rotar en ángulo recto y la voy a hacer más grande también manteniendo la tecla shift presionada la temática de este diseño que yo voy a estar armando es una colaboración de jordan con levi's que es esta marca pues de jeans entonces bueno por eso tengo por acá este zapato al cual le aquí le he quitado el fondo no se preocupen yo les voy a dejar abajo ya esté en la bandeja de descripción todo el material que voy a usar voy a renombrar esta capa y le voy a dar clic derecho para convertirla en objeto inteligente porque luego lo voy a estar disminuyendo el tamaño es importante mantenerlo como objeto inteligente para que no se vaya a deformar voy a hacerlo más pequeño manteniendo la tecla shift presionada entonces bueno como les comentaba las temáticas va a ser esta colaboración entre jordan y levi que es son unos zapatos pues de jean entonces bueno a mí me gusta esta marca y por eso lo estoy usando estoy centrando el zapato con respecto al fondo para eso presionó control y seleccionó la capa del zapato y la capa de fondo y ya lo que haría sería centrarlo horizontalmente y verticalmente ahora que voy a estar haciendo pues bueno yo quiero darle más protagonismo este zapato entonces para ello voy a abrir una capa de ajuste de curva voy a bajar las curvas para hacer más oscuro el fondo así como ustedes lo están viendo allí ahí estaría perfecto de todas maneras luego lo podemos modificar un poquito más voy a abrir una nueva capa que está la voy a renombrar como luces y esto va a ser la luz del fondo voy a seleccionar un pincel en punta difuminada con un tamaño acorde voy a presionar acá el color blanco y voy a cambiar el modo de fusión a luz suave y acá presionando control y alt lo que voy a hacer es pues hacer más grande mi pincel arrastrándolo en diagonal entonces fíjense y tendría ya esta iluminación y puedo volver a la capa de ajuste de curvas y hacer un poquito más oscuro el fondo para que resalte más la zapatilla o el zapato por ahí lo tenemos muy bien vamos a continuar aquí voy a duplicar la capa del zapato esta que está arriba la voy a renombrar como zapato 2 y este que está abajo la voy a renombrar como la sombra que tenemos aquí vamos a bajar un poquito más este zapato utilizando el teclado la flechita hacia abajo del teclado y me voy a ir ajustes tono saturación y lo voy a convertir completamente a negro piense de cómo teníamos esta capa en objeto inteligente se crea un filtro inteligente cosa que es muy buena porque hace que este filtro no sea destructivo sobre la capa y ahora me voy a ir a desenfocar desenfoque de movimiento y voy a agregar acá voy a mover esta perilla para que quede como en ángulo y voy a hacer como esta especie de sombra larga que me va a ayudar a darle mayor presencia al zapato y que se vea pues muchísimo mejor el diseño en general por ahí lo tendríamos fíjense se ve como si el zapato realmente estuviera ahí muy bien entonces ahora yo quiero darle mayor realismo a este zapato mayor volumen entonces para ello voy a aplicar una técnica de dodge and burn que hemos aplicado ya en otros tutoriales voy a abrir una nueva capa voy a renombrar la como sombra me voy a asegurar de que solamente afecte la capa del zapato presiono alt y me posiciono en la línea de la capa y de esta manera solamente afecta al zapato voy a cambiar el modo de fusión a superponer y voy a buscar un color negro con un pincel en punta difuminada a un tamaño acá no muy grande y también con una opacidad y un flujo no muy fuerte recuerden vamos a bajar acá presiono option o dependiendo de lo que ustedes estén trabajando alt y control si están trabajando en windows option y control si están trabajando en mac voy a resaltar las sombras que tiene el zapato y esto precisamente como les comentaba antes lo que va a ayudar es a darle mayor realismo a la fotografía que se vea como un poquito más 3d y con más vida puedo bajarle acá la opacidad y el flujo a mi pincel cuando quiero pues que las sombras no sean tan fuertes y hago lo mismo luego que trabaje con las luces cuando no quiero que sean muy fuertes le bajo la opacidad y cuando quiero que sean mucho más intensas simplemente le subo la opacidad y el flujo entonces fíjense vamos pintando por aquí sobre las sombras que ya tiene la fotografía ahí lo tenemos muy bien seguimos por acá abajo ahí lo tenemos fíjense si era antes y así es ahora se ve muchísimo más marcada las sombras y por ende se ve como un poco más 3d el zapato y ahora vamos a hacer lo mismo abriendo una nueva capa esta vez de luces y de igual manera vamos a presionar alt nos posicionamos en la línea de la capa para que solamente afecta la capa del zapato le cambiamos el modo de posición a superponer y pintamos esta vez con un color blanco sobre las luces que ya tiene la fotografía y les repito esta técnica yo la recomiendo muchísimo usar cuando es este tipo de trabajo pues publicitario o inclusive si ustedes lo están usando para su propio instagram obviamente eso también le va a dar un poquito más de estilo a sus fotografías porque como hemos visto en tutoriales anteriores esta técnica también se hace sobre rostros sobre ropa sobre comida y demás entonces es súper bueno saber aprovechar de esta técnica recuerden es dodge and burn y pues ayuda muchísimo a darle pues estos detalles mucho más fuertes de luces y de sombras y en general a darle más vida a nuestro anuncio entonces vamos a seguir por acá de todas maneras yo creo que ahora mismo pienso estoy volviendo acá la capa de sombras pero simplemente para darle un toquecito extra por aquí quizás ayudar a que sea un poco más acolchada esta parte de abajo y fíjense ahí lo tendríamos entonces volvemos a si era antes y así es ahora se ve muchísimo más estilizado el zapato con muchísimo más volumen y eso hace que se vea pues mucho más interesante nuestra historia fíjense vamos a bajarle aquí o a subirle mejor dicho aquí un poquito la en la opacidad a la luz para hacerlo acá en la parte de la suela lo tenemos ahí estaría perfecto vamos por ahí y ya entonces tendríamos esta parte del zapato pues hecha con el touch and burn muy bien entonces ya que tenemos este paso hecho es momento de traernos algunos elementos para hacer un poco más oficial nuestro diseño me voy a traer el logo de jordan lo voy a hacer más pequeño y más pequeño mantiendo la tecla shift presionada a posicionar por acá voy a dar clic en ok y para cambiarle el color voy a dar clic derecho sobre su capa superposición de color y le voy a colocar un color acá blanco ahí estaría perfecto me voy a traer ahora el logo de levi's que tengo por aquí que como les comentaba estar una colaboración entonces por ello lo estoy colocando por acá vamos a colocar este logo por allí y si ustedes quieren pudieran unirlos en una sola capa como un objeto inteligente para pues no tener tantos elementos por acá regados yo en este momento lo voy a hacer lo voy a unificar clic derecho convertir en objeto inteligente y los pudiera centrar con respecto al fondo de todas maneras acá básicamente ya después de que pues le voy a agregar con elemento que va a ser una letra x con esta tipografía que tengo por aquí monserrat en su versión más ligera que va a ayudar como a darle ese estilo de la colaboración que es jordan by levis que tenemos por aquí o a pues también eso hace la alusión de que jordan está colaborando con levis es una manera de hacerlo entonces fíjense como les comentaba este logo de levi no tiene el mismo el mismo peso visual que tiene el logo de jordan entonces lo que voy a hacer aquí es moverlo casi que a ojo por ciento como decimos para pues que se vea bien centrado con respecto al lienzo porque por ahí quizás si lo centro mucho con el riesgo que no se vea bien entonces bueno es una manera de hacerlo por eso lo habíamos convertido previamente en objeto inteligente si ustedes se quieren saltar ese paso y centrarlo de una manera más específica pues pueden hacerlo ahí lo tenemos muy bien entonces vamos a continuar acá vamos a agregarle unos detalles más yo voy a utilizar acá un texto de elige tu estilo por así decirlo que es el nombre de la campaña y le voy a colocar una fuente que es la más parecida a la fuente oficial de nike que tengo por aquí yo se las voy a dejar abajo en la bandeja de descripción para que se las puedan descargar voy a hacer más grande acá la palabra estilo y el punto para que sea mucho más interesante abro la el panel acá de texto y lo hago pues allí un poquito con menos espacio o con más espacio mejor dicho entre las letras voy a hacerlo más grande manteniendo la tecla shift y alta presionada para escalar hacia el centro ahí lo tendríamos y voy a renombrar acá la capa de logos para trabajar de una manera más organizada por ahí lo tendría muy bien le voy a dar clic derecho y le voy a agregar una sombra a los logos de jordan y levis que tengo por aquí arriba ahí estaría perfecto y para finalizar yo lo que voy a hacer es traerme el logo de nike air para hacerlo muchísimo más oficial lo voy a posicionar por acá abajo y yo estuve viendo unos anuncios por así decirlo vintage de nike air y ellos estilaban agregarle un borde naranja que tengo por aquí un rectángulo naranja y rotar un poquito ese rectángulo entonces vamos a hacer eso inclusive rotarlo con el logo entonces vamos a colocarlo debajo del logo vamos a centrar ambos elementos manteniendo la tecla al shift disculpen presionada para seleccionar ambos elementos vamos a centrarlos y luego los voy a volver a seleccionar y los voy a rotar un poquito por ahí estaría damos clic en ok entonces fíjense ya tendríamos listo nuestro diseño como les comenté esto lo vi en un diseño vintage de un diseño mucho más viejo que por ahí en los 90 d de jordan y me gustó bastante como colocaban el nike air allí con ese recuadro naranja entonces ahora vamos a guardar esto vamos a ir archivo guardar como y lo estarían guardando pues en la ruta que ustedes deseen en el archivo que ustedes deseen le ponen el nombre que ustedes deseen con el que más fácil se identifiquen y daríamos clic acá en colocarlo en png o inclusive en jpg si así ustedes quisieran y así es simple fíjense no tiene más ciencia ustedes pueden estar aplicando esta forma de diseñar historias ya sea para historias personales o también para como community managers para historias ya para una empresa yo espero que este tutorial les haya gustado si fue así recuerden apoyarme con un gran like también suscribiéndose a mi canal para mayor contenido y siguiéndome en mis redes sociales estoy en instagram y facebook como arroba guillotisena yo soy gregory guillot y diseño para ustedes en guillotisena chau